Estamos realizando hoy en día la obra más importante es la del tapial que va a cerrar el sector sur del estadio. Es una obra auspiciosa que tiene 108 metros de largo por 2 metros de alto, con portones, accesos, etc. Es una obra que todo cemento, con una base muy importante de cimientos proyectada para que el día de mañana quien pueda o quien quiera instalar una tribuna para miles y miles de personas pueda tener como respaldo esa tapia. Y bueno, a partir de eso estamos, durante todo este año fue un anhelo de la gestión nuestra en la subcomisión de fútbol y hoy, bueno, estamos ya más de medio sueño porque cuando ustedes vean las imágenes van a ver que está muy avanzada la obra. Contame algo más. Esta obra, ¿cómo se financia? Bueno, esta obra fue un proyecto que se comenzó o fue un anhelo desde el principio de nuestra gestión porque todos los fines de semana reábamos con los colados, con una media sombra, con el viento. Y bueno, era una desprolijidad que desde el exterior se pueda ver la cancha. Y bueno, se empezaron a hacer gestiones a partir de, bueno, nacionales, municipales, provinciales y a mitad de año a través del gobierno provincial llegó un pequeño subsidio que nos sirvió para ser el puntapié inicial de esa obra. Y después, bueno, con fondos propios de la subcomisión que, bueno, trabajó incansablemente casi todos los fines de semana del 2014 y hoy por hoy estamos lanzando a la venta un bono de 100 pesos equivalente al valor de una bolsa de Portland. Le estamos pidiendo una bolsa de Portland al hincha argentino, al socio argentino, al simpatizante para poder culminarla. Queremos que mediante ese aporte la obra va a quedar perfectamente terminada y totalmente saldada. ¿Esta es una obra de cuánto cuesta en total en este momento? Es una obra que está próxima a los 150 mil pesos o superior. Es una cifra muy importante. Sí, es importante para las economías flacas que hoy manejan los clubes donde todo es sacrificio, donde todo es a pulmón creo que juntar o armarse más allá de una campaña de fútbol que por más económica que sea, siempre estamos hablando de medio millón de pesos tener un excedente de 150 mil o obtener o gestionarlo estamos hablando no solo de una buena administración sino de un sacrificio muy grande en cuanto al empeño, al trabajo y la dedicación hacia el club. ¿Las luminarias para la cancha de fútbol para cuándo? Bueno, ese es un tema que un poco escapa a nosotros porque hay un grupo independiente que empezó el proyecto un proyecto también muy auspicioso ya hace unos años bueno, este año estuvo un poco estancado por algunas diferencias pero bueno, están las columnas supongo que está el cableado porque la cancha argentina entre otras de las obras que se le hicieron en todo este tiempo fue un riego subterráneo está también bueno, y falta empotrar las torres que no es un... porque son de grandes dimensiones los faros y bueno, darle rienda suelta pero es un tema que hoy por hoy la subcomisión de fútbol está un poco afuera porque hay un proyecto de un grupo independiente y la comisión directiva, digamos entre esas dos patas lo están manejando bueno, esperemos que una vez que terminemos con esto se haga la luz en Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!